Perdonen... ¡No! ¡No! Antes lo digo y ahora sale tío ¿Quién traes? Ahora sí trajo a alguien ¡Las minerinas! Trajo a las minerinas Crafters y cracks ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez The Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night En la primer batalla De los animatrónicos Hoy se va a enfrentar Mangle Contra Lefty Y bueno Sé que dije que mañana iba a subir La primer Este batalla de animatrónicos Pero me dieron ganas de Hacerla hoy Así que bueno Primero vamos a establecer Las normas Las reglas Los animatrónicos Van a estar Al 20 A la dificultad máxima Mangle Y Lefty Perfecto Ustedes van a votar En la encuesta Que va a aparecer Arriba Que van a elegir ¿Quién es el ganador? ¿Y cómo van a elegir eso? Pues Se van a fijar Muy bien ¿Quién es el que ataca más? ¿Quién es el que está más activo en la noche? ¿Y quién es el más molesto en la noche? Así que tienen que fijarse muy bien en los animatrónicos En sus cualidades Para Ver ¿Quién puede ganar? Esas son las reglas Otra regla Va a ser Que si sale Didi Y nos trae A un animatrónico Ese no Va a participar En la liga O sea En la batalla Que está haciendo ahorita No va a participar En la liga No va a ser como Opción para Ponerlo O sea Si me mata Ese animatrónico Se acaba Se acaba el video Ah no es cierto Si Si nos mata ese animatrónico Volvemos a iniciar la 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 ronda Voy a hacer Dos rondas Ronda 1 Y ronda 2 Para que se enfrenten Los dos animatrónicos Una vez dicho esto Vamos A Empezar Por cierto En pantalla Va a aparecer La lista De 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 quien se va a enfrentar Contra quien Ahorita lo están viendo En pantalla Esos van a ser Los animatrónicos Que se van a enfrentar Entre cada uno Es la Jornada 1 ¿Por qué jornada 1? Porque la jornada 2 Va a ser De los ganadores De la jornada 1 Así que bueno Vamos a Empezar Ronda 1 Mangle Contra Lefty Ya no me acuerdo Muy bien Cómo controlar Al Lefty Así que Fua A ver A lo mejor Se escucharán Gritos de bebé En Mi casa No lo sé No lo sé Muy bien Pero bueno Y Ronda 1 Bueno Ronda 1 Si es que Carga el juego Claro Ahí está O sea Está como que Trabado ¿Por qué? Hola Listo Desactivamos El este Ponemos el Power Generator Y a ver Poner acá Esto ¿Dónde es la Cámara del Lefty? La cámara del Lefty es acá Creo que el Lefty funcionaba Con el ruido O sea Si hay mucho ruido En la oficina Creo que Se levanta Y nos ataca Pero lo bueno Es que Se puede Controlar eso Ahí está Lefty Y acá Está Mangle Mangle Ataca Por la Ventilación Y le Tenemos que Cerrar La La Ventilación Para que no Pase Lefty Sigue ahí Lefty Se va Parando Si escucha El ruido Ahí está Miren Ya está Como que Activando Vamos a darle Un poquito Más de Tiempo Vale Vale Ya se está Moviendo Lefty Vamos a silenciar Esto Simplemente Apagamos Todo Para no Tener que Gastar Batería También Ojo What Que Porque no Se va Para atrás Ah no Se tranquilizaba Con la Global Music Box Si Si Es cierto Y El se Tranquiliza Con la Global Music Box El ruido Lo altera Pero La Global Music Box Nos va A ayudar Ok Ya se me había Olvidado Ya son las Tres Vamos a poner De nuevo El Power Generator Ya se paró De nuevo Ya se está Parando De nuevo Lefty Vale Mangle Está Tranquila Mangle Está Atacando Con el mismo Lugar Todo el Tiempo Vamos a Poner La Global La Music Box Ataco Mangle Perfecto Ya se Durmió Perfecto Vamos a poner Power Generator De nuevo Y Mangle Va a Atacar Por Abajo No Por Arriba Entonces Lo 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 No No Creo Creo que Se Escucharán No Lo Se Muy Bien Pero A lo Mejor Se Escuchen Gritos De Bebé En Mi Casa Otras Otra Vez La Music Box Por Donde Ataca Ahora Atacó Mangle Por Hasta Atrás Ok Envió Su Ruta De Oh lado , Ya Ya se Dormió Voy Generator Se preguntaron Y ese Loro Que sale Que Es de Rockstar Foxy Rockstar Foxy También Participa En Esta Liga Pero ahorita no vamos a tocar su pájaro Ok, eso sonó un poco raro Pero ahorita no vamos a tocar el loro Porque si no Nos pueden matar Vale, ocho segundos Seis segundos, cinco Cuatro, tres, dos, uno Y se acaba la noche Ronda uno finalizada Ok Ok Yo también voy a votar En la encuesta que voy a poner No les voy a decir obviamente por cual voy a votar Pero bueno Vamos Con la segunda ronda La primera ronda No apareció Didi Puede que en esta ronda aparezca Ojalá no Ojalá no No hay que invocar el nombre de Didi A ver Tu 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 Carga por favor Carga Esta gracias Carga de poquito Carga de poquito Acá ponemos el celeste Ponemos el power generator Y vamos con mangle Mangle está arriba Vamos a la cámara de Lefty Es acá Perfecto Se escuchan gritos de bebé En mi casa Perdonen No No Antes lo digo y ahora sale tío ¿Quién trae? Ahora si trajo a alguien ¿Quién trae? Madre mía Las minerinas Trajo a las minerinas Bueno lo bueno Lo bueno es que no No me hacen tan No me preocupan Porque no hay un animatrónico Que tenga que ver Así que Fua Didi se portó bien Madre mía Estas Las minerinas Son muy difíciles De que las invoque Didi No sé por qué Ahorita si las invoco Se supone que nada más Las invoca en el 50-20 Nos ponemos la mezcara ¿Qué pasa? Siguen ahí Wow No Active el ventilador Sin querer Vale Estamos bien Ponemos el power generator Las risas de las minerinas Siguen acá Les digo que no hay que invocar El nombre de Didi O sea Andaba diciendo Ojalá no salga Didi ¿Y qué pasa? Que sale Didi Ok Atacamangles Perfecto Siguen acá Las minerinas No se van Si esos fueran Contricantes Ya hubieran ganado Madre mía Se mueve mucho Lefty Ya se fueron las minerinas Perfecto No No prendas el ventilador Ok Vamos a destacar Ahora va por atrás Uno Por la última ventilación Ahí ya podemos poner Power generator ¿Para qué el power generator? Para Para No usar tanta pila Aunque eso hace que haya Mucho ruido Y descontrole A los animatrónicos Que son de ruido Como Lefty Por ejemplo Vamos la music box A ver Ya son las cinco Ok Ponemos power generator De nuevo Vale Atacamangles A ver Vamos a tocar Al oro Char ¿Qué puedo hacer para ti? Ok No me mató Perfecto Le vamos a pedir Este Que no haya ruido Pero primero Vamos a comprar La Lefty No hay ruido En la oficina Ahora Aunque active La El power generator Bueno no me sirvió Porque ya se acabó La noche Ok Bueno aquí no están los gritos De los niños Pero pues yo los hago Vale Gracias Rockstar Freddy Por el Freak Geek Que es para que se fría la oficina Porque también hay animatrónicos Que se descontrolan Por el calor de la oficina Y bueno En Pongan en la encuesta Que animatrónico Que animatrónico Se merece que gane Yo ya se cual No les voy a decir quien Pero yo ya se Ustedes pongan en la encuesta Y en el Y en la siguiente Ronda de De animatrónicos Vamos a Revelar al ganador De la primer Batalla animatrónica Así que bueno Si les ha gustado el video Y quieren más Five Nights at Freddy's Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página de Facebook Y Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!